buenas tardes buenas tardes buenas tardes señoras y señores ha llegado la bendición este día para algunos de nuestros amigos que bailan acá en la plaza libertad esta vez le tocó a gustavito gustavito qué tal cómo está cómo está gustavito todo bien gracias a dios un poco de salud ya que aquí también nosotros tenemos que venir con pilas buenas para venir a disfrutar y a deleitar a nuestros suscriptores que se encuentran en el extranjero y en el exterior del país así que yo en este momento me siento muy contento por esta información que me han dado pues es bendición bastante especial pues para mí para mi madre que ahorita la tengo en el hospital ahorita ella está en un estado crítico ella no la podemos todavía sacar la del hospital porque hasta que también de los doctores y la podemos llevar a la casa pero estoy confiando en dios más que todo primeramente dios que ella se me componga porque ya tiene diez días de que ella se enfermo ya no se me podía levantar de la cama por eso decidimos llevarla ayer al hospital ayer a mediodía porque mi hermana yo la encontré llorando y me dijo que ella ya no podía hacer nada por ella lo que teníamos que llevarla al hospital y así que yo la semana pasada me regalaron unas visitas y había guardado yo 20 dólares y ayer pues me sirvieron de bendición también lo saqué y llevamos a mi mamá al hospital con esa emergencia porque realmente ya estamos un poco de bajo de economía ya va porque somos muy pobres nosotros como yo lo he comentado en varios vídeos también yo todavía vivo en champa con láminas viejas y plásticos mi mamá también vive en su casita en su champita y todo pero nos ha caído este este trancaso pues con ella pero estamos confiando en dios y la ayuda que nos dan aquí también en el parque a nosotros como bailarines también y una bendición también muchas muchas gracias por todo eso por también los señores de los youtuberos también que están al tanto de nosotros también acá verdad porque porque también nosotros lo agradecemos bastante por ellos le damos muchas gracias a todos ellos tanto como a don dimas también y a la niña paris a ellos son muy especiales para mí yo estoy a la orden de ellos y yo les doy mi colaboración a cambio de que la amistad mía pues yo siempre he estado atento en todas partes acá y ahora pues yo le digo que me encuentro algo así como consternado por eso pues por lo de mi madre va pero no me quiero chico palar sino que en cambio quiero agarrar más vida para confiar en dios que diosito me va a ayudar con mi madre y con los señores suscriptores que les toque el corazón el señor que me mandan esa ayudita yo ahorita mañana primeramente dios voy a dejarles a mi madre le voy a dejar unos pámpares unos jugos y otras cositas que se le puede comprar a ella para lo único que puede tomar ella porque ahorita como que le están lavando el estómago y me ha salido una especie de deseo una pelota de cebo a la par de su parte pero eso ya creo que puede hacer ya esta operación pero por el momento a ella la están curando de la úlcera porque ella como que le quiere reventar la úlcera pero yo le digo a mi madre que confíe en dios y yo confío en dios más que todo también que diosito me la va a aliviar me la va a tener otra vez en mi casa porque necesito mi madre porque es lo único que yo tengo porque sólo con ella vivo yo tengo cinco hermanos aparte pero ellos no nos ayudan ellos son tengo una hermana también que es bien pobre también que está casi en mi situación pero cuando yo recibo algo acá yo con todo mi corazón yo le doy a ella cinco o diez dólares que los regalos porque me cuida mi madre cuando yo me vengo para acá ella se encarga de ella y le digo mira yo voy para allá para el centro voy a ver que agarro y ya si agarro yo algo aquí yo le llevo a ella también a mi hermana así que yo estoy eso porque como dios bendice también al dador alegre yo por eso me siento contento porque diosito es muy grande para todo aquel que le pide de corazón ok gustavito de parte de catalina martínez la misma que nos mandó a hacer la fiesta de los niños quiero tener el orgullo de entregarle 25 dólares a usted oiga para que en algo le va a ayudar en algo le va a servir si así es si ni a catalina martínez le agradezco por esta bendición porque yo me siento muy apenado por por eso pero aquí yo me quito la pena porque yo sé que ustedes también me han puesto esa mirada en mí que la honestidad y más que todo que uno confía en dios como dice la estatua de libertad la paz y el amor es lo que reina en nuestros corazones acá en este parque entonces con esa garantía nosotros nos venimos para acá a pedir estos sentaditos con todo amor ustedes los mandan y que diosito me los mantenga siempre en buena salud y gracias por estos 25 dólares porque ya mañana voy a comprar lo antes mencionado así es porque la verdad es que ya desde ayer ya no tenía nada me daba como venirme ahora y presté un par de pesos para poder venir a ver aquí al parque tal vez me regalaban algo y aquí está una bendición muy grande de parte de nuestro señor y de ustedes que tienen un buen corazón para nosotros muchas gracias y muchas gracias y que Dios me lo bendiga que me lo mantenga con buena salud muchas gracias por esta bendición de todo corazón Gustavito una pregunta ¿cómo es que vino usted al parque? ¿cómo es que vino a bailar? ¿cómo es que usted decidió acercarse por estos lados? fíjese que mi madre yo le comenté a ella mire fíjese que yo estoy pasando por allá por el parque le decía yo y bailan le dije yo y como que le regalan pistoles le decía yo a él me llamaba andaba me decía si vos puedes bailar me decía explotaba ese talento que tenés me dijo que cómo te gusta bailar me dice ella me dijo ella eso fue a finales de mayo en mayo en mayo empecé yo a venir y me daba mucha pena venir a bailar pero un día me decidí a finales de mayo y le comenté yo a la niña a la del combo cucatleco y me dijo no me dijo aquí puedes bailar me dijo media vez puedes bailar algo me dijo ahí le van a regalar algo me dijo a bailar pues le dije me empecé a bailar una tarde con una pena yo bailando no sacaba mis pases que tengo porque en mi baile yo incluyo 27 pases 28 pases yo los tengo no solo repito uno ¿que los aprendió en alguna academia o algo? que los aprendí con 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 sudamericanos los chilenos los colombianos y unos argentinos y unos cuatemaltecos unos bolivianos nos reunimos allá teníamos un grupo que se llamaba internacional porque éramos de aquí de centro de latinoamérica en europa entonces yo tenía todos esos pases en mente y cuando venía a bailar aquí pues no lo sacaba pero ya cuando me empecé a desarrollar empecé a decir no dije yo si yo a mis talentos tengo que desarrollarlo pues y de algo me puede servir esto y ayudarle a mi mamá decía yo al día siguiente llegué otra vez a mi mamá y nada mire mamá este y él ah no me decía ya me dieron permiso de bailar ahí le dije yo ojalá que no te vayan a rebañar y que no se queme y si no mamá le dije yo ya aquí aquí en el barrio aquí ya no me sale nada aquí por gusto dos tres pesos no hacemos nada le decía yo ah pues ahí ves vos me decía pero yo te puedo llegar con la comida me decía ella y ahí ves vos como te rebuscas para poder pagar el agua y luz también sí mamá le dije yo empecé a venir como a los 15 días o al mes no sé si fue don Jorge que él me grabó y me dijo que como me llamaba empezaron a conocer sí empecé yo a dar a dar mi persona a conocer de amable y respetuosa y servicial porque así hay que ser también aquí hay que ser servicial con todo así es ajá y ahí no importa que hablen de uno y que de otro eso eso no va conmigo va pero sí siempre los apoyo sí así es porque cada quien aquí tiene su talento sí cada quien tiene su show talento un modo de disfrutar un modo de bailar así que yo me fui fijando en todo esto hasta que logré yo desarrollarme como bailarín ya me tomaron en cuenta y ahí está que ve ahora tengo seis meses ya estar viviendo y me ha sido de provecho porque me han ayudado gracias a mi Diosito que me han ayudado bastantes personas sí en el apoyo económico y en apoyo psicológico sí verdad porque yo más que todo también apoyo psicológico lo necesitaba porque me sentía bien deprimido había caído un estado de primitivo de primición que no hallaba cómo hacer que no hallaba cómo hacer con mi madre para poderla sacar adelante pues ahora yo ya estoy viendo esos frutos estoy viendo esas necesidades que aquí se da cuenta uno pues de las personas que están acá también con muchas necesidades cada quien tiene su necesidad aquí se ve a simple vista quienes aprovechan bendiciones y quienes no aquí ya vemos de dos clases de personas de personalidades entonces nosotros aquí nos damos cuenta de que si podemos seguir adelante con nuestra vida a que no caigamos en malos errores andar en malos pasos o andar en malas mañas aquí en el parque de libertad no, aquí venimos a gustar con buenas intenciones del corazón porque lo primero es la voluntad de uno para uno expresarse con toda la gente para que la gente vea ya confía en uno a mí a veces también mandan a ser mandado y eso me alegra bastante a mí pues por lo demás por lo de mi madre yo lo aquí lo ando en el corazón y en mi pecho que yo siempre lo que yo vengo a ganar aquí lo que me regalan pues para ella es para mi mamá ayudarle en algo con lo que yo pueda de aquí yo a ella se lo doy pues le compro algo de comer medicina lo que sea pero siempre estoy viendo estos frutos y gracias a Diosito que me puse en el camino puede venir acá y yo agradezco bastante a los señores suscriptores que están en el extranjero muchas gracias y que Dios me los mantenga siempre con buena salud y esperamos que nos sigan viendo porque de aquí la otra semana el día martes voy a estar cumpliendo 58 años y si tengo o no tengo pues yo siempre voy a venir a bailar así es claro me espero siempre esas bendiciones de parte de ustedes bueno que Dios me los bendiga y que me los mantenga en buena salud muchas gracias y pasen buenas noches de todo corazón bueno Gustavito muchas gracias a ustedes gracias gracias ahí estamos puede ir a bailar Gustavito no hay problema oiga gracias gracias me manda a la reina a vaya bueno bueno gracias a todos gracias a Catalina Martínez se volvió a ser un milagro acá estamos con Gustavito tiene enferma a su madrecita le entregamos una ayudita para algo le va a servir verdad pero lo hacemos con mucho amor muchas gracias muchas bendiciones gracias nos vemos a la próxima es Dimas El Salvador como siempre como siempre ayudando gracias gracias nos vemos gracias salud